¿Qué es la derrota de Navidad? Es una dinámica de empates y hoy le ha salido bien, nosotras no hemos estado y se llevan los tres puntos aquí. Los objetivos es que tenemos mucha hambre y al final a partir del año que viene, ya desde la primera semana, vamos a empezar a trabajar, como bien digo, en reestructurar y mejorar la plantilla y aspirar a lo máximo dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, al final la valoración no ha sido mala, creemos en las chicas las que están, si es verdad que es una plantilla corta, la verdad que les tenemos que felicitar siempre por su trabajo semanal, que siempre podemos ser mejores, está claro. Pero bueno, al final también recordar que hoy ha sido un día para celebrar con Aspanoa, pues bueno, hemos dado regalos y hemos sido solidarios por un día y ahora que se acerca la Navidad pues son épocas importantes en donde cualquier gesto siempre viene bien. Y ahora hay un pequeño parón, la verdad que ganamos el partido contra Interessal, a la que también un poco nos puso contra las cuerdas, pero ahora viene Pollo, vienen dos partidos seguidos contra Pollo, primero Copa y Liga, pero está claro que nosotros ya pensando en la Copa para prepararlo, ahora toca descansar, despejar como dije y ya mentalizarnos para ganar ese partido que nos puede colocar en la Final 8.